Buenos días, primero disculparme por no hacer el directo del domingo, que dije que posiblemente no iba a poder porque mi hija vino a las 9 de la noche y teníamos que hacer muchísimos deberes así que desde las 8 y media más o menos que nos pusimos hasta tardísimo haciendo deberes así que para la próxima lo que voy a hacer es hipotecar un rato de entrenamiento e irme tranquilamente a hacer los deberes ahí con su padre porque si no, sufro, y sufrí hoy toca salir express porque tengo solo 2 horas para hacer una ruta arreglado, que ya me estoy dejando pues voy a hacer una ruta que normalmente tardo 3 horas en hacer voy a hacerla retando en 2 horas como mucho, acortando todo lo posible pero como ha llovido, pues necesito ir ahí porque es el único sitio donde no me voy a matar que la tierra absorbe toda el agua y no es peligroso, no resbala porque si me voy ahora a Roldán corro peligro de muerte teniendo que trabajar ahora así que voy a hacer una salida mortal de esfuerzo pero no mortal de mortal estoy contentísima porque me ha llamado Melissa y vamos a hacer una pedazo de salida el domingo con su gente del Moradí me ha llamado para que vayamos juntos ahora que ya se ha quitado de encima el duelón de montaña ese que tenía que le ha salido genial, ¿lo habéis visto? en su canal de YouTube me encanta como está grabando me encanta que cuente las cosas tal cual porque es una realidad el estrés que se pasa antes de una competición y le salió genial así que enhorabuena Melisa el domingo me cuentas, ¿vale? el domingo voy para allá y me va a contar todo he bloqueado las suspensiones y ahora voy por carretera un rato hasta que llegue al sitio voy a 30 por hora sin motor supongo que sabéis que a 25 por hora el motor corta la asistencia así que cuando vas con la bici eléctrica a más de 25 por hora cansa mucho más porque estás llevando una bicicleta de más de 20 kilos de enduro con las cubiertas gordas y mantener su velocidad pues pues cuesta mucho pero así entreno para el domingo me van a destrozar salió el sol hoy he salido tarde porque a mi hija le han hecho una PCR para una cirugía menor hemos ido al hospital Santa Lucía de Cartagena y le he dicho a la enfermera por favor no le hagas ningún daño a mi hijita y entonces dice tranquila, no no le voy a hacer ningún daño entonces ha tranquilizado a mi hijita y se la ha hecho y dice que no le ha dolido nada nos ha tratado tan bien y con tanto cariño que de aquí quiero darle las gracias porque qué gusto cuando la gente hace bien y con gusto su trabajo porque de verdad qué bien nos ha tratado con cuánto cariño no le ha hecho ningún daño y mi hijita se ha ido súper contenta con lo asustada que estaba así que súper bien muchísimas gracias no me he quedado con su nombre pero es la enfermera que nos ha tratado hoy martes 23 en las pruebas PCR de Santa Lucía así que muchísimas gracias a la vuelta al viento a favor me va a venir genial 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 yo hoy tengo examen con mis alumnos tengo dos grupos que se van a examinar también he puesto el examen lo más amable posible difícil pero amable a ver si le dan ganos de trabajar guau como me encanta ver a los niños luchar esforzarse por sus notas guau me da como una especie de orgullo por dentro a mis niños pero fácil no es que gracia me hace que a la hora de inventarme yo problemas solo me salen problemas de de bici de montaña por ejemplo estamos con el tema de divisibilidad esto lo puedo contar porque el examen lo tienen ahí mismo si no no podría contarlo en un momento de verano los monitores para sacar los niños bueno esto lo he redactado mejor ahora es lo que me acuerdo los monitores pueden sacar los niños en bici de montaña en grupos iguales y nunca más de 20 niños por monitor cuántos monitores se necesitan si tiene que separar los los infantiles de los cadetes de los de los niños menores los mayores no si son creo que a ver los números no sé si eran 76 niños de o 72 no me acuerdo niños y noventa y tantos del otro claro el máximo común divisor sale 24 pero no pueden ser más de 20 así que no tienen que hallar el máximo común divisor tienen que hallar los divisores en común y escoger el que más les convenga y el otro es mis amigos Johnny y Miguel han ido a una carrera de bici de montaña y Johnny es mucho más rápido que Miguel y tarda 18 minutos en dar la vuelta al circuito Miguel tarda 24 porque su bici es peor si yo me he situado en el punto más chulo para hacer fotos y acaban de pasar a la vez ¿cuándo volverán a pasar? entonces sí que tienen que hallar el mínimo común múltiplo y yo pues claro la temática total de bici mira que bonito y otra cosa que hago en los exámenes es que el mismo día que hacen el examen el mismito día grabo un vídeo con la resolución del examen entonces al día siguiente si quieren revisar su nota conmigo pues lo que tienen que hacer es copiar en su cuaderno viendo el vídeo la resolución del examen para poder comparar entonces al día siguiente vienen ya con la revisión preparada por si acaso quieren discutirme y por supuesto que les corrijo el examen el primer día ya que ellos se esfuerzan yo también me esfuerzo ya es hora de quitar el bloqueo porque me voy a meter enseguida por monte he ahorrado 15 minutos así que me da tiempo a subir la cruz de Perín a ver siempre esfuerzo y descanso esfuerzo y descanso siempre tanto en la bici como en el trabajo estudios no hay nada mejor que descansar con la sensación de de haberse esforzado la cultura de esfuerzo en general porque es que resulta que el esfuerzo es una recompensa en sí mismo si tú lo has dado todo es que no se te puede pedir más eso también pasa en las carreras de bici y es que mira como no la voy a dar todo si ahora viene el puente diciembre y las vacaciones de navidad o sea también se lo digo a mis niños que se esfuercen mucho porque luego pasar unas vacaciones enteras habiéndose esforzado durante el curso jolines te gusta ¿no? es igual que es mejor hacer los deberes cuanto antes para luego descansar con la satisfacción del trabajo bien hecho me da muchísimo gusto ir al cole con los deberes hechos bien hechos guau que gustazo ¿no? total que ayer estuvimos hasta las 9 y media de la noche tiene deberes no podemos salir ni a pasear ¡uh! cuántos deberes madre mía qué locura ¿y cuándo descansan los niños? es que no da tiempo no da tiempo hacer tanto me estoy estresando yo más que mi hija con los deberes bueno pero este era mi plan muchos me preguntáis porque ahora el vídeo ese de os cuenta mi secreto para poder montar tanto tiempo en bici y es vivir como pobre ¿no? pero me preguntáis 7 meses después cómo me ha ido con la organización bueno pues me ha costado muchísimo tener esta buena organización ha sido difícil ha habido un montón de contratiempos e inconvenientes y contar también del bloqueo de la de la suspensión pero lo he conseguido tiempo para la bici y tiempo para estudiar con mi hijita que era lo que yo quería y encima súper cómoda porque la tengo cerca mío y el fin de semana a disfrutar con su padre todo el fin de semana porque es justo ya compartida y al final si cuentan las horas pues es casi casi mitad mitad pero luego en vacaciones él la tiene un poquito más y entonces es mitad mitad 50-50 yo soy la monstrua de los deberes vaya rollo de vídeo hoy todo lleno de cernícalos perdices conejitos no voy a quitar el turbo porque está bastante asentado el terreno lo veis como ha llovido no está nada suelto está muy aplomado entonces no me da miedo que me escupa el turbo bajadito para grabar con la cámara del móvil así que quito el turbo que si no me mato el turbo te dispara como voy todo el rato por llano en carretera aunque vaya con el turbo no he gastado casi nada de batería pero es ahora aquí en estos pendientes donde si consume muchísimo más nos encanta venir está lleno de escondites vino aquí el otro día un amigo mío flipad vino con su bici eléctrica robada recuperada es el primer caso que veo que recuperen felizmente así tras muchísimo tiempo varios meses una bici robada o sea cuánto me alegro he bajado de la tija ¿sabéis de eso cómo subo? subir esto así de gracias al motor esta es la cruz de Perín esas sendas por ahí son preciosas pero yo voy a bajar en recto porque voy a ir ahí a todo el lomerío ese eso es lo que quiero hacer llevo solo 40 minutos de bici 15 kilómetros cuando normalmente te darda una hora en llegar aquí genial me he acortado un montón igualmente no me puedo relajar porque tengo todavía que imprimir los exámenes ir al cole que no es deporte que no no vamos para abajo pues esta semana tenía pendiente uy ahí me va a dar el motor me dio pero iba despacito bueno esta semana tenía pendiente un rodaje para el turismo de la región de Murcia pero el mal tiempo ha dificultado la tarea así que no sé si quedaremos el viernes o el sábado y domingo con Melisa carretera por el moradí rutón con su equipo que es una concentración bueno con su club es una concentración del club y luego dicen que van a hacer una buena comida y si puedo pues me quedo con ellos porque el domingo ya he dicho que voy a ir a hacer los deberes con mi hija porque si no viene tarde el domingo a casa y no podemos no nos da tiempo pues es horrible cuando cuando ves que no llegas no te me ha echado un burrito la bici no te da tiempo o sea ahí lo ves un burrito y levantar la rueda atrás bueno pues si esto está así de roto las lomas de Perín también van a estar rotas así que con cuidado ya se está poniendo bello Perín bello con B no bello con V que bonito está me recuerda a veces un poquito a Asturias no sé si soy la única youtuber que ni revisa los vídeos para subirlos por eso muchas veces se me han colado cosas raras del whatsapp que me mandan cosas se cuela pues no reviso yo lo subo todo ala que bruta hacía muchísimo tiempo que no subía específicamente por aquí por lo que a mí me gusta han aplanado la subida un poquito han pasado máquinas para aquí con una mano no puedo cambiar de marcha de tramo que es difícil piñón grande fija abajo concentración algunos movimientos de golpe de cadera para arriba para tragarse las rocas y se sube pero con concentración ¿veis? en este terreno se absorbe mucho el agua y no afecta la lluvia aunque esté diluviando como muchos se forman surcos pero luego no resbala porque es arena subiendo al enganito cuando vaya al moradí con melisa me voy a llevar las dos cámaras las dos gopros que tengo y entonces vamos a hacer un vídeo de sensaciones juntas en la grupeta desde los dos puntos de vista luego lo que hago es que a melisa también le paso todos los archivos para que haga su propio vídeo también porque está convirtiéndose en un artista a pasos agigantados que tía como se nota la juventud ¿eh? nos llevamos 15 años pero no me siento vieja porque cada vez se lleva en el corazón la mentalidad ¿y dónde habéis visto vosotros? ahora hay ¿no? como yo pero no hay muchas señoras madres que estén locas por salir en bici y por andar tirándose por precipicios ¿eh? es un buen atijo ¡qué bonito! ya veréis cuando se ponga esto lleno de colores se va a poner todo amarillo morado rosa voy viendo tiempo hasta para terminar el vídeo antes de terminar la bici porque como no reviso ni edito ni hago nada se hace solo a ver mi truco es que voy intercalando vídeos de la GoPro con ¡me mata! con vídeos del móvil pero grabo solo lo justo es decir grabo los pequeños sketches que luego quiero que figuren en el vídeo así que al final en lo que me convierto no es una buena editora sino una buena grabadora o que elijo bien las tomas bueno ahí estoy pareciendo que soy una creída pero es que algunos me preguntáis cómo edito y tal y no es que edite es que yo elijo las pequeñas tomas que quiero que necesito que me gustan y las subo todas de golpe pero grabando lo justo como ahora mirad hola bonita ¿qué tú haces por aquí? ¿qué tú haces? no me digas que tú estás aquí solita yo no me quiero pensar que tú estás aquí solita sin que nadie te disfrute como te tiene que disfrutar no me digas que está usted sola porque yo era yo tengo que decirle que me parece preciosa 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 me gustaría tener algo con usted ¿qué me dice si salimos juntos a disfrutar del entorno y del paisaje y de la fuerza bruta? ¿qué me dice usted? ¿quiere usted disfrutar conmigo como yo con usted? qué belleza de paisaje de bici de clima de viento que me va a tocar a la vuelta de bajada que me voy a pegar ahora que he venido hasta aquí llevo 58 minutos 20 kilómetros para venir a hacer solo este tramo de sonda porque ahora me voy ahora hago eso y ya me voy otra vez por carretera por la misma carretera o sea que me voy a venir solo para este pequeño tramo que parece que está bastante seco porque no es solo el sol el que seca también es el viento y aquí voy a sacar mi foto de portada mirad mis catetines preciosos de dopios lago y mis looks queridas de enduro que tantas alegrías me han dado y tantas veces me han salvado la vida consuela vibran las tengo un año y mirad todavía siguen vivas haciendo 20 horas de enduro a la semana esta es mi parte favorita de la ruta y la estoy disfrutando mira que puede estar roto me lo digo a mi misma ves está rotísimo de la lluvia a ver aquí tengo que elegir la trazada porque como está roto pues por aquí es por donde se ha roto menos 2 horas para mí radio rota o qué estoy escuchando a ver qué es a ver a ver otra radio rota no es que estén los radios caducados están caducadas las cabecillas de los radios entonces tengo que radiar toda la rueda se caducan las cabecillas de los radios por eso sufro tanto cuando voy con el tiempo justo a ver como saco yo el radio ahora porque si voy con el tiempo justo y pasa cualquier imprevisto la lío menos mal que he dejado ya el examen hecho y enviado para que lo impriman si no el radio me lo guardo tranquilos es que la última vez no sé a quién se le ocurrió decir que yo el radio lo había tirado cuando se ve perfectamente en la sombra que me lo guardé entonces me lo guardo aquí lo tengo que grabar porque si no ya sabéis cómo se pone la gente es que a veces hay que decir hasta lo obvio pero sí que viene bien porque son pequeñas píldoras informativas para para aquellos que pues eso que todavía no no se dan cuenta que nosotros no somos los dueños de la montaña sino que disfrutamos de lo que nos nos ofrece de de libertad tranquilidad pero claro tiene que ser sostenible vi o esta mañana el vídeo de de extremenduro de que le increpan por por ir por el medio de una senda cómo le pueden increpar a él cuando es la persona más respetuosa que conozco en la montaña es que da pena a veces cuando quieres hacer las cosas bien y aún así pero claro gente hay para todo solo nos queda seguir intentando hacer las cosas bien y si tenemos fallos pues mejorarlos yo sé que tengo mil fallos poco a poco se va educando a la gente y a mí poco a poco me voy educando reformando todos estamos aprendiendo igual que aprendemos a montar en bici aprendemos a a cuidarla y respetarla y a quererla claro que con la edad se aprende a valorar mucho más las cosas y darse cuenta de las cosas pues requiere un tiempo pero claro requiere tiempo si haces el esfuerzo también si no te esfuerzas día a día por mejorar en todos los aspectos pues pues es tiempo perdido siempre el tiempo que sea lo más productivo y eficiente posible por eso yo ahora el mismo tiempo que gastaba entrenando ahora lo gasto en entrenar y en hacer vídeos preciosos y por qué me parecen preciosos porque me gustan a mí me gustan mucho sí que es verdad que que no los veo pero sí que los tengo en mi cabeza y luego si quisiera recordarlos pues aquí los tengo son mis recuerdos ¿no lo habéis pensado? estos años que están siendo tan buenos para mí ahora voy a tener un recuerdo para siempre uy qué estrecho wow qué gusto va a la bici cómo confío en ella en su reacción buena porque están hechos para esto están para eso están para eso Ramón están para eso para que hagan lo que tienen que hacer este es el sendero del agua de Perín yo lo llamo las lomas de Perín otros lo llaman la morra de Perín o la morra de no sé tiene varios nombres y he hecho la versión más corta y sencilla teniendo en cuenta que entro a trabajar en una hora o sí una hora y tengo que ir a casa a ducharme imprimir los exámenes y al cole hay agua aquí nunca hay agua huevos de codorniz el patas aquí tenéis que venir a cogerlos buenas hey tengo prisa que quieren que salude aquí el patas en la rambla de los jarales de Perín tiene huevos de codorniz ecológicos si queréis pues eso que siempre que paso me saludan están aquí trabajando el campo qué felicidad qué felicidad que estarán voy a llorar qué emoción mi hijita ha sacado un 9 en el proyecto de biología qué orgullosa estoy muy bien preciosa es la mejor te quiero te quiero te quiero te quiero qué buena qué preciosa te quiero una nota cariño te amo te amo es que eres la mejor ves como el esfuerzo siempre al final siempre sale por otros lados tú tienes que ser buena en lo que eres buena tú eres buena en millones de cosas no te fijes solo en lo que te sale mal o cuando tienes mala suerte o cuando estás cansada no fíjate en lo bueno tienes que tener la mente positiva cuando lo haces con cariño al final todo sale bien si tú tienes que hacer todo lo que puedes ese es tu ese tiene que ser tu mayor tesoro el saber que te has esforzado te has esforzado mi vida te lo tengo genial te quiero te quiero enhorabuena enhorabuena por tu cariño chuchi te he salvado venían a toda leche no no seas violento conmigo que yo te suelto pero chuchi chuchi querías cruzar espera no te metas ahí que estás muy cerca de la carretera a ver dónde lo pongo quería cruzar así que le voy a le voy a le voy a cruzar la carretera a ver ahí estás venga dale perdona he tenido mucho cuidado al cogerlo lo cogía así sin hacer fuerza en la mano no penséis que lo he estrujado le he cogido tan flojo que por eso se ha caído la hierba venga dale tira estaba justo en medio ahí qué raro que haya como leiones todavía ¿no? no 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 no